La administración Biden lanza hoy un nuevo plan para hacerle frente a la variante Omicron de COVID-19 que ya se detecta en Estados Unidos. El plan consiste en pruebas rápidas caseras gratuitas, dosis de refuerzo de la vacuna para todos los adultos, el uso de cubrebocas en el transporte público que será extendido hasta el mes de marzo, los protocolos de bioseguridad serán aún más estrictos para todos los viajeros internacionales y se exigirá una prueba negativa de COVID-19 24 horas antes de un vuelo, entre otras medidas. Que hay que salvar vidas, dijo el presidente. El primer caso de esta variante se reportó el pasado 22 de noviembre en San Francisco, California. Fue una persona que llegó en un vuelo de Sudáfrica y hoy en Minnesota se informó de un paciente infectado. Se trata de un hombre que recientemente viajó a una conferencia en Nueva York donde acudieron 53 mil participantes. Hay que seguir el protocolo y cuidarse porque hay unas personas que están muy apáticas. El doctor Anthony Fauci recomendó al público que ante las interrogantes del Omicron no hay que esperar para los refuerzos de la vacuna. Yo aporto a ponerme la tercera vacuna y yo creo que tenemos una responsabilidad a la sociedad para cuidarnos a nosotros y a los vecinos, ¿no es cierto? Las autoridades de salud pidieron al público no entrar en pánico ante la nueva variante y recalcaron que en los casos reportados aquí en el país, los dos pacientes que ya estaban vacunados tienen síntomas leves y se están recuperando. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Primer Impacto.